La aventura tenga la oportunidad en este verano de tener el Festival de Música y Danza Tradicional de Canarias que organiza el Gobierno de Canarias, en este caso conjuntamente con el Ayuntamiento de la Oliva y con nuestro Cabildo para una magnífica oportunidad de disfrutar y poner en valor las danzas y la música tradicional de Canarias en un escenario privilegiado como el Roque de la Mar, este Muelle del Cotillo que es un auténtico privilegio y en el marco de las fiestas de la Virgen del Buen Viaje en el Cotillo que es un evento en el que se dancita un montón, miles de personas de toda la isla y de otros lugares que están de vacaciones en este norte de la isla y por tanto creo que va a ser una oportunidad de disfrutar de buen folclore en un magnífico marco y en unas fiestas que tienen muchísimo sabor, muchísima tradición y muchísimo arraigo que el 19 por la noche no falle nadie, el sábado de la semana próxima no falte nadie en el Muelle del Cotillo en el Roque de la Mar porque va a ser un rato de mucho nivel, de mucha calidad y de disfrutar de aquello que nos identifica.